Hola queridos suscriptores, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Telefarándula. A través de su página oficial de internet, la periodista Ana María Canseco ventiló el más íntimo secreto de la doctora Ana María Polo, pues pocos saben que tiene un hijo y además ya es abuela. La periodista dio a conocer que la conductora de Caso Cerrado pasó el fin de semana del Labor Day en Las Exumas, que es un distrito de las Bahamas que consta de más de 360 islas para compartir momentos con su hijo y su nieta. Ana María Canseco precisó que debido a que la doctora Polo es muy reservada con su vida privada, desconoce quién es el padre o cómo es que poca gente sabe que tienen un hijo que recientemente cumplió 30 años y por si fuera poco es padre. Lo que sí precisó Ana María Canseco es que hace años la doctora Polo reveló en una entrevista para suelta la sopa que su hijo es meramente de crianza, no biológico, sin ofrecer más datos al respecto. Sin embargo, a través de un vídeo publicado en septiembre de 2018 a través del canal de YouTube de Ana María Polo, se puede ver imágenes de la conductora compartiendo con su hijo y su nieta. Según reportes de Ana María Canseco, el viaje a Exumas fue para celebrar el primer año de la nieta de Ana María Polo y acorde a lo mencionado por la periodista, en el vídeo se puede ver a la presentadora de Caso Cerrado abordando un jet privado con un hombre de aproximadamente 30 años quien carga a una niña, que presumiblemente es su nieta. Precisamente cuando quieran pasar un momento espectacular, vengan a las Exumas. Es lo primero que aparece diciendo la doctora Polo en el vídeo antes de abordar el avión junto a su presunto hijo, su nieta y algunos amigos. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y suscríbete para más noticias.